¡Hermana! ¿Qué hermana ni qué nada? ¿Cómo voy a ser hermana de un mogroso como tú? ¿Hermana? Sí, pero es mi hermana María. Ya te dije que yo no soy tu hermana. Amor, ¿cómo así que hermana? ¿Tú conoces a este niño? Claro que no. No sé por qué te dice hermana. Este no es tu hermano menor, el que está desaparecido. No puedo creer que te avergüences de él solamente por tu condición. Lárgate de aquí, no te quiero ver. Pero amor... ¡Que te largues! Pau niño, no sé qué clase de hermana tienes, pero ¿por qué te niega? Lo que pasa es que ella me abandonó, ella no me quiere más en la familia. Pau niño, qué triste es tu situación, pero, bueno, yo tengo aquí algo de dinero, te puedo ayudar, para que te comas algo. Toma. Muchísimas gracias, señor. Miren, esto es lo que yo conseguí hoy. Toma. Buen trabajo, hermanito. Ya mañana conseguiremos a alguien más para engañar. No, hermana, lo que tenemos aquí no está mal. Eso no importa. Tú solamente haz lo que yo te diga. No. 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 No.